Que chau, que chau, aquí el Kernel Y bueno, vamos a continuar con The Walking Dead Episodio número 7 Y bueno, todavía vemos aquí la pinche Cabeza del hijo de su puta madre del Ruco, que por cierto en el último Episodio, el Kenny Este, yo le dije que lo dejara morir Pues esa fue mi intención, no que Le desmadrara la pinche cabeza con esa Mierda en la cabeza, se pasó de verga Ay cabrón Pues tenemos que escapar de aquí porque si no estos pendejos Nos van a comer, como macho Al final tengo que empezar a pensar en Putiza, que chinga, vamos a ver, a ver que pedo Con el Ruco, bueno Tengo todavía algo más cabrón que podemos hacer Miren, estoy pensando Este, el último episodio yo les había dicho que Podíamos darle al Ruco como carne Y decirles que nos dejaran ir pues Que estábamos libres, pero pensé Este, ya con el tiempo pensé otra pinche Idea también muy astuta la verga y inteligente Dije ok, podemos Desmembrar al Ruco, sacarle El pinche Femur o el hueso y con Con el Femur empezar a escarbar la pared O sea, pinche idea bien pasada No mames, es la idea más pendeja Que se me ha venido, o sea, imagínense Romperle en su puta madre La piel del Ruco, desmembrarlo a la verga Para sacarle el pinche Femur O este Sacarle el pinche Femur a la verga Y tener que escarbar, no sé, un puto agujero Que pendejada, no, a ver, venganse aquí Que pedo Me pregunto a donde irá esta mierda ¿Qué vergas habrá detrás de esta pendejada? No sé, Lee, pero la verdad, pues Parece que es un gran tramo El aire acondicionado está apagado No sé, yo creo que tendremos que remover Esas mierdas primero La pinche multi... la multiherramienta Hijos de su puta madre Se la llevaron Quizás a lo mejor hay algo que yo pueda usar Este... Quizás, sí, cierto, tiene recién Una llave, una piedra ¿Algún truco? A ver, ¿qué pedo? ¿Está viendo aquí Lee o qué verga? A ver esta mare No, no salen de esa manera tan fácilmente Cabrón, está... Está, va a estar cabrón el pedo No, pues aquí parece que no hay nada, ¿verdad? Pero hay que checar siempre muy bien Porque muchas veces La cosa está más estúpida Es la cosa que nos va a ayudar a salir de ahí Ok, la pinche vieja está todavía bien encabronada ¿No? Bien emputada Aquí vamos a buscar Debe de haber algo aquí Bueno, yo creo que tengo que hablar con todos primero Porque si no hablo con todos Luego pasa que a veces, este... A ver, vamos a hablar con esta pendeja Vete a la verga, dice La pinche vieja está bien emputada A ver, ¿qué pasa aquí? Lily Lily Lily, lo siento No me hables de esa manera, pinche Lee Mira, pues la verdad Tenemos que trabajar juntos ¿Por qué? ¿Por qué? Dímelo ¿Por qué me penetraste Y ahora estoy esperando a un hijo tuyo Que no me viste vomitar a la verga? Por nuestro propio pinche Feleficio Mira, me has estado cogiendo Durante todo el pinche Temporada 1 y 2 del kernel Y ahora vienes a mamar aquí Lily, no le hagas de pedo, hombre Tenemos que quitarle un hueso A tu padre, a la verga Para escarbar Como dice el pinche kernel Para abrir un puto agujero A la verga No, que es que Ni pedo, pues Ni pedo La verga, o sea ¿Qué le pudo hacer? O sea, el ruco ya Ya andaba mamando Ya andaba en las últimas O sea, al contrario Le hicimos un pinche favor Pinches malagradecidos A la verga Todavía que les hacemos El pinche paro Y todavía se puede ir Verga, es que mamada No le hagas de pedo ya Cabrónico, pera Quizás a lo mejor Estás Quieres masturbarte En su cuerpo ¿Verdad, Lily? Eso es lo que intentas ¿Verdad, Lily? ¿Quieres masturbarte En su cara De mi padre? Ah, hija de tu puta madre Yo no sé qué pinches Mamadas te pasan Por la cabeza Pinche vieja loca Quizás este Pinches que a lo mejor Podemos hacer esto Lo único importante Killy Es que nos amamos A la verga de aquí Porque si no Nos van a comer Vivos a la verga Mira, voy a tener Que buscar Los pinches bolsillos De Larry A ver qué pedo Dice No me voy a acercar Ni un poquito A Lily La verga Por si ya anda Mamando la verga De que A ver Oh, miren Aquí me va a Ok, voy a buscar Los postillos Al Ruco Pinche Ruco A la mejor Oh, la verga Te pasaste Que ni Te pasaste De verga Que ni dijimos Que nada más Ah, cabrón Todavía falta Que el Ruco Este vivo A la verga No mames Cabrón Póngale una pinche Camisa al Ruco En la cabeza Para que no se vea No mames A ver No mames Yo no le voy a Esculcar a la verga Que diga el Ruco Aquí traigo Una pinche herramienta Para ti Ah, mira Con las pinches Con las monedas Se puede hacer Pinche viejo Pobretón Traía monedas El puto Pero A ver Vamos a ver Ah, dice Tenemos que quitar Estos pinches Tornillos de mierda Ok, vamos a intentarlo ¿Dónde está? A huevo A huevo Ruco Ruco Eres nuestro salvador La neta Después de todo El Ruco No fue culero Cabrón El peor es que Es que esos güeyes Tienen pues Escopetas a la verga Miren ¿Saben qué haría también Yo otro Ahorita otra cosa Que se me vino Agarraría mi calcetín Fíjense esta pinche técnica A la verga Agarraría mi calcetín Lo cagaba a la verga Lo llenaba de mierda Y de miedos Y cuando ellos Vinieran a atacar Con la pinche escopeta Les pegaba un putazo A la verga Bueno, no, no, no No, no, no No, no, no Clementine puede entrar A la verga Probablemente puede entrar Dice Oye, voy a tener que ir A la Clementine A la verga ¿Crees que puedes hacer esto Clementine? Tengo miedo Está bien que tengas miedo Pero necesitas Necesitamos Clementine Ok Que bueno que la Clementine Es valiente No como el hijo A su puta madre Del Igor A la verga Que anda haciendo Esas mamadas Fíjate si puedes ver El otro lado De la puerta Falta que el pinche Igor Este aquí Upsi Te encontré Clementine Pinche Igor Pirata Hijo de su puta madre Haciendo sus maniacadas A la verga No Yo prefiero Matarme a la verga Que me quieran comer A la verga Nada No mames Que mamada Lo peor del caso Es que A este cabrón Le cortaron Las pinches patas Estando vivo Hijo de su puta madre Que mamada A la verga Vamos Clementine Vamos Vamos Clementine Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Nadie te vio No pero Hay un hombre afuera Déjenme Séguenme sola Déjenme sola Por favor Lee Mejor día Dios Cómo me emputa Que pase esto Quédate aquí Con Lily Ok Lo voy a hacer Ay cabrón Parece que va a haber Acción Va a haber putazos Pinche Igor Se va a estar Masturbando Con el otro cabrón No me digas Que van a matar A la doña Champumeco A la verga Hijos De su puta madre Sangre A la verga Vean esas mamadas Agarra mamadas Agarra un pinche fierro Agárrales a madre Miren corazones A la verga Y te dije Que había algo malo Aquí No mames Hay pura pinche Sangre de humano Vale verga Agarra un puto fierro Cabrón Lo primero que miré Fue esta mierda Esta mierda Fue lo primero Que agarré Lo que mire A huevo Es lo primerito Que el macho alfa B Con esa A la verga Y aquí Con los ganchos También está bueno Ten 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 Dáselo a Kenny Dáselo a Kenny Ah no 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 mejor este Este está más grande A huevo El otro Tiene un gran pedo Les voy a decir Cuál es el pedo Es que el otro Tiene ganchos Entonces Si lo encajo Ya no lo puedo sacar A la verga O sea pinche macho alfa Sabe que pedo A ver que es esta madre Corazones Riñones A la verga A la verga Un pinche feto entero Que es esa madre Que vergas Tiene esta pinche gente En la cabeza A ver que es esta madre Verga Estos cabrones Se pasaron de verga Pinches inhumanos A la verga Pinches enfermos Bastardos Aquí hay dos cosas Que me muestra A ver Ey pinche Kenny Agarra algo Pendejo Agarra algo Agarra algo Para defenderte Cabrón Oh nomás me muestra Ahí donde mismo Ay cabrón Ya esta madre Ya no tiene que ver Con los pinches zombies A la verga Ya tiene que ver Con los putos humanos Use the door Ok a ver Pero cuál era la puerta Esta O sea Nosotros estábamos aquí A ver Ahí está el pinche Igor Sabes que voy por el puto Del Igor A la verga Me quiero matar Al Igor A la verga Ok pues parece ser Que no me deja ir Para allá A ver A ver acá Oh Este es el ventilador Ok ahí es por donde entramos Ok perfecto Algo me marcó aquí rojo ¿No? ¿O qué fue? Ay cabrón Si solamente olvídate de Lily Dice Tenemos que ver Qué pedo Si solo olvídate de Lily Por un momento Necesitamos asesarnos De este pendejo Que está enfrente Del barn A ver ¿Qué más hay aquí? No hay nada A ver Ah ok 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 Ya está mirando Otra mamada Que no se había visto A la verga cabrón Qué culero Se hicieron esto Dice aguas Cuida tus pasos Dice parece que está Resbalosón a la verga ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el pinche plan? Ese pendejo que está ahí A la verga Está tragando a Mazacuata ¿Qué te parece? Te vas un poquito acá Y en caso de que algo salga mal Lo confrontas Y agarra su arma Suena muy buena idea Ok ¿Listo? Listo a la verga El pinche macho Alfa no se raja Nada a la verga Yo muevo al Hijo de su puta madre Vamos 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 Ya traigo un cuchillo A la verga Para partirle en su madre Oh yo voy a agarrar El arma ¿Yo la voy a agarrar? O el pendejo este Oh pues nomás Yo voy avanzo Hijo de su puta madre Valió verga Valió verga Llegó el otro pendejo No hay pedo Los dos si podemos Los dos podemos contra él Vamos vamos Dice pick one To keep the Oh a la verga Quieren agarrar a uno Para comérselo a la verga Dice no Al chico no Porque el chico No es demasiada comida A la verga ¿Qué verga está pasando Ahí afuera? No sé la verdad ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú tienes un arma? Sí Ok perfecto Ok lo vamos a hacer simple Mira vamos a brincar Sobre ellos Detrás de ellos Y los vamos a putear A la verga Verga y aquí ¿Qué pedo? Ok ya me voy a asomar Y a la verga No me va a salir El pendejo este No no lo veo A la verga No sé No veo ni vergas ¿A dónde verga se fue? No sé Creo que Creo que ya nos pasó A la verga Verga ¿Qué está pasando? A la verga Oh Pinchi Oh ¿Qué pasó? No te pases de verga Pinchi Igor a la verga Continúe Vete a la verga Pinchi Vete a la verga Pinchi Igor Vete a chingar A tu madre Igor Te dije hijo de tu puta madre Que te iba a partir En tu madre Me duele Toma culero Andes hijo de su puta madre Pinchi Igor Ahora te vas a comer A la verga culero Andes hijo de tu perra madre Eso te pasa culero Déjamelo vivo Al hijo de su puta madre Déjamelo vivo Al hijo de su puta madre No lo puedes No lo puedes Necesitamos Necesitamos A la verga Hijos de su puta madre Agarra la arma Agarra la arma No, no, no Déjamelo vivo Al hijo de su puta madre Lo voy a vas a valer Verga hijo de tu puta madre Por lo que le hiciste a mi compa Tú no entiendes No entiendes la verdad Tú no me puedes tener Este cabrón está enfermo A la verga No sabe ni qué verga Está diciendo Pero el pendejo No sabe que está Contra el macho Estás haciendo canibalismo Esa es la pinche respuesta Pendejo Te estás comiendo A nosotros Imbécil ¿Por qué me quieres Tener en vivo? ¿Para comerme? ¿Me quieres comer? Tientame Ya estás detentado No, a chingar a tu madre Yo no te perdono Hijo de tu puta madre Culero Vete a chingar a tu madre Pendejo No te perdono Hijo de tu perra madre A mí no me andes con mamadas A mí yo no Yo no te perdono A la verga Eso que hiciste No está bien Dice Clementine miró Lo que tú hiciste Clementine Disculpa que lo haya hecho Pero lo hice Por el bien de nosotros Verga La cacha Yo voy a tener A Clementine insegura Mames cabrón Muy bien Confío en ti Pinche Igor Chingaste a tu madre Te dije Hijo de tu puta madre Te dije Pendejo No Te metas Con el pinche Macho Alfa Eso es lo que te pasa Falta que ahora Se estén comiendo Al pinche Kenny A la verga Kenny Kenny ¿Dónde verga estás Kenny? Está ahí en la casa El hijo de su perra madre ¿Quién quedaba? Quedaba nomás un cabrón Y la mamá Tamales ¿Verdad? Ok Quedan ¿Qué no me puedo mover todavía? No todavía no me puedo mover Ok Nada más queda Doña Tamales El pinche El pinche El otro cabrón El puto Que pues que es el El mero mero Aquí en la Esta mamada Hijos de su puta madre Vale verga A la verga ¿Qué pasó? Ah es todo Es todo Es todo Carly Lee 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 Es todo El chaqueteras El pinche chaquetas Está todo bien Escuchamos ruidos Y vinimos a la casa Nos atacaron A la verga Lo sabía No podíamos Confiar en ellos ¿Cuántos son ellos? Quedan solamente dos Larry está muerto A la verga Chimó a su puta madre Marley Que trató de quebrar La pata El pinche Igor Pues ¿Todos están bien? Si tenemos Tienen a Doug Y a pinche Kat Ya dentro de la casa Así que va a que ponernos vergas Venimos a ayudar Se pónganse vergas Porque está muy peligroso aquí Así que Voy a ir por Kenny A la verga ¿Tienes un arma? No me salgo sin un arma A la verga Aguas Ten cuidado Dame el arma Pendeja Hija de su puta madre Ya siento que la amo A la verga Siento Siento que la amo Yo creo que esta noche Después de que termine No por favor No Cállate a la verga Todo va a estar bien No por favor No No Mi hijo Deja irlo Déjalo ir mujer Siéntate a la verga Ya deja de lastimarlo Sí Sí Soy yo Sí Soy yo Le dije que sí Le dije Soy yo Andes hija de su puta madre Doña Tamales Ya está confiada A la verga Que soy iligor Pero cuando vea Que entra el pinche macho Alfa Pum No vengas para acá Estoy apuntándole A la cabeza Deja ir a Hija de tu puta madre Yo traigo una pistola A la culera No des un pinche paso más Tú no quieres hacer esto Por favor Vete Me encantaba hacerte champumeco Y tostamecos Pero ahora Le va a disparar Si me acerco Yo creo ¿Verdad? Pero ya no puedo retroceder Creo Espérate ahí Párate Ya no avances más No tenía No tenía que terminar Estas cosas así O sea ¿Para qué molestarnos? ¿Para qué preocuparnos? La voy a matar Le Solamente déjanos ir A la verga ¿Quién está acá arriba? Verga La va a matar Algo debo de hacer aquí Yo creo Si me acerco Lo van a matar No te acerques No seas estúpido Ya estoy acerquita Voy a ir avanzando Un poquito A la verga Oh Vale verga No tenía que hacer eso Vale verga No, no, no No era así No era así Vale verga Algo pasé Yo creo Algo Déjala ir a la verga Le dijo Deja ir a la verga Brenda Por favor No te acerques Un pinche paso a Marley Por favor Brenda Esto no tiene que terminar así Mete por favor Déjanos a nosotros Te doy unas monedas Culera Pero Ey Que pido A lo mejor Una de las respuestas Que le di Está mal A la verga Detente ahí No quiero champometas Oh Que la verga De nuevo Algo hice mal A la verga O que está pasando Deja ir a la verga Brenda A ver Déjame ver Si hay algo Por aquí Que me falta Ok La única opción Que me da Es abrir la puerta O sea No me da chance De hacer nada más Yo creo que le tengo Que ir dando tiempo ¿No? Porque ahorita Me mató muy rápido Y hace ratito Me dure poquito más Ándale No queremos hacer nada de esto Por favor Vete Déjanos solos Lee Estoy chicando Es cuestión de tiempo Yo creo Si no Que verga Estoy haciendo mal aquí Ya no me salen Las opciones Estoy intentando Detente ahí Lee Otra vez Que mierda Está mala La verga Pues si No me da otra opción Ok Si entro corriendo En merguiza Y le pego Un verga A la ruta A ver Vamos a intentar Esa otra Y si me voy En zig zag A la verga Es que A ver Vamos a ver Que pedo pasa Ok Si le doy Más tiempo Que onda No Nada Le aviento El cuadro En la cara No sé Algo Algo Me falta Mira Me vuelve A disparar Te dije Que te detuvieras Ahí Imagínense Lo de los pinches Cados Ya valió verga Y ya nos hubieran Matado A chingar A la verga A su madre Mames Que pedo Pues bueno Yo creo que aquí Voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Este episodio De Walking Dead Episodio número 7 Este Voy a ver que pedo Porque avanza Y me mata la verga O sea no me deja hacer nada Este A ver vamos a ver El último intento Nada más Para ver que pedo Porque me quedé Con el pedo A lo mejor Aquí hay algo arriba Que no estoy viendo No quieres hacer esto Doña Champumejo La lámpara Esa se ve sospechosa ¿No? El pedo es que no tengo nada O sea no puedo usar otro botón A ver vamos a darle chance A ver si la ruca se pone A ver Oh es que Lee Ya va avanzando Creo Mira me mata La hija De su perra madre Bueno aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Este episodio De Walking Dead Ya saben si les gustó Denle me gusta Agrégalo favoritos Suscríbete al canal Y pues Nos estamos viendo ¡Al rayo!